¿Qué te pidieron en tu ingreso para convertir ese gol? Y más que nada que cuando vaya la pelota al área baje con un saguero, que tire muchas diagonales y bueno, eso, nomás si me quedaba alguna, mandarla a guardar. Un Damián Bermúdez que te salió, viste que se adelantó y pudiste meterla dentro de sus piernas para el segundo. Sí, vi que se adelantó, bueno, no me dio mucho para pensar en esa jugada, bueno, lo que le sale al 9 es tirarla para adentro y bueno, salió eso. Ahora están cerquita de la clasificación a semifinales, tienen un partido duro contra Mendoza que también busca la clasificación, pero casi están abrochando esa clasificación a semifinales, que es lo que se plantearon, me imagino, para llegar a la definición. Sí, oigo, acá en Atlético siempre es ganar todos los partidos, tenemos que ganarlo, no importa cómo vengamos, hay que ganar todos los partidos. Y bueno, va a ser un partido muy duro contra Mendoza, pero bueno, yo creo que si seguimos así, vamos por el buen camino. Felicitarte nuevamente, para quien va la victoria de hoy y tu gol. Bueno, muchas gracias y va para mi familia, para mis primos, para mi madre, para mi padre y bueno, a todos ellos y al grupo también. Muchas gracias Francisco. Bueno, gracias a ustedes, que anden bien.